No hubo nunca una razón, no murmuraba María, no había con ilusión, porque un hombre la quería. Pero la gente no es un día, sabemos que es un amor, tanto la rata no quiere un lado, y esta también hace lo que yo. La gente tiene la gente Yo perdí la condición El que no habla frente a frente El que no habla frente a frente